¿Cómo trabajaremos en el futuro? En las factorías del mañana, los empleados serán reemplazados por robots autónomos, capaces de coordinarse y comunicarse entre sí. Se encargarán de empaquetar la mercancía y cargarla en furgoneta sin conductor. Una computadora de a bordo analizará el tráfico y si hay atajo, un dron finalizará el reparto. El robot doméstico será capaz de reconocer al repartidor, recibir y desembalar el paquete y actualizar el sistema de domótica. También se utilizarán impresoras 3D en las factorías para producir toda clase de bienes, como por ejemplo, lavadoras personalizadas. Será el fin de los diseños estandarizados. La impresión digital permitirá incluso construir ciudades enteras. ¿Perderán su empleo más de la mitad de los trabajadores, como indican los estudios más pesimistas? De ninguna manera, afirman otros expertos. El ser humano quedará liberado de la producción material y podrá dedicarse a tareas intelectuales. Florecerán los trabajos especializados en las relaciones interpersonales. Los robots no podrán sustituir a profesores, médicos ni a cuidadores. El ser humano deja que la empatía influya en su comportamiento, mientras que las máquinas solo siguen instrucciones programadas. Se abrirán nuevas oportunidades laborales. Aumentará la demanda de consejeros financieros, mentores del conocimiento y agentes de logística. Los robots nos dejarán tiempo libre para realizar trabajos de índole social, que serán cada vez mejor remunerados. Para algunos, la automatización de la producción augura un futuro más feliz, en el que la gente buscará la riqueza espiritual en lugar de la material. Y todo ello, gracias a nuestros amigos los robots.